... Muy satisfecho por la forma como nos atendió el Ministro, un diálogo al cual no estábamos acostumbrados los que somos gobernadores de hace dos años y medio, realmente la fluidez con la cual se puede hablar con el Ministerio de Economía, más allá de las necesidades que tengamos, lo importante es siempre mantener el diálogo con el Ministro de Economía y con el Secretario de Hacienda, y además porque hemos presentado un documento y llevamos algunas respuestas que creemos importantes. ¿Qué le pidieron concretamente? Bueno, hay peticiones de todo tipo, ¿no es cierto?, algunas coyunturales con respecto a la necesidad concreta de abonar Laguinaldo y el sueldo del mes de junio, que se había comprometido producto de la baja de la coparticipación, el Ministro nos contestó de que se va a dar esta ayuda en función del mejoramiento de la recaudación, que según tiene proyectada la Secretaría de Hacienda, se va a dar en los últimos días del mes. Y otro punto importante es que las empresas públicas nacionales adeudan 3 billones de australes en concepto de impuestos nacionales coparticipables y además impuestos provinciales que no pagan. El Ministro nos dijo que él se comprometía a exigir desde este momento de que las empresas públicas nacionales paguen estos impuestos nacionales, lo cual va a significar realmente un flujo mayor para las provincias a través de la coparticipación. Gracias. 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 Gracias.